que nos acompañe, yo sé que muchos de ustedes están preparando para sus festividades navideñas y otros pues que no creen en la Navidad, pues igual si creen en Jesucristo son mis hermanos y como dijo Pablo, el que guarda el día para el Señor lo hace y el que no guarda el día para el Señor no lo hace. El que bebe, bebe para el Señor, el que come lo hace para el Señor y el que no come no lo hace para el Señor, todo es para el Señor, pero no podemos estar criticándonos unos a los otros, si Él quiere celebrar déjalo y si tú no, no lo celebre, nosotros no te criticamos porque tú no lo celebras, pues los que lo celebran no le tengas envidia porque están contentos con una buena música, tienes que investigar por qué, cuál es la razón detrás de tu crítica de los que celebran porque tú piensas que es pagano, aquí no hay nada pagano, toda la tierra y su plenitud es del Señor. Pablo dice, sea el mundo, todo es nuestro, nosotros de Cristo y Cristo de Dios. Mucha gente mal informada con lo que son las festividades convierte en todo en una sopa de demonios, todo es malo. Malo es la forma en cómo tú juzgas una persona que vive libre en Cristo Jesús. Por eso Pablo dijo, algunos entran encubiertamente espiando la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Yo te declaro libre, bendecido, de toda atadura, te declaro libre de la ley. Bien, mi nombre es Iván López, para los que no me conocen, para mí es un gozo poder expresar este segmento de la ciencia de dar y de recibir.